La belleza y elegancia es herencia de su madre Lo valiente y lo arriesgada, eso aprendió de su padre De familia a carrerera, de Siguagua ha estado grande Nació entre cuartos de millas, ahí caminó en los establos El corazón le brincaba, cuando empezó a acariciarlos Quería ayudar a su padre, su pasión son los caballos Desde muy niña montada, aquellos cuartos de millas Por afiera de carriles, le gusta la adrenalina Sara y Loya su nombre, tierra brava su familia Bonita Una bonita sonrisa, su pelo chino engalana No le gustan de las finas, prefiere ropa de lana Hija de tigre con firmo, tenía que salir pintada Calopando a los caballos, a veces limpiando establos Sus manos llenas de tierra, su ropa llena de pasto Es la vida que le encanta, la dama es gente de rancho Su familia es conocida, en la unión americana Muy orgullosa se siente, de su maldita monada Sara y Loya señores Este cuadra cierra brava Música 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 Música